Creo que Lourdes Melusá está con nosotros desde Washington, quien también presenció el discurso del presidente George W. Bush. ¿Qué es lo que podemos leer entre las palabras del presidente Bush esta noche, Lourdes? Desde luego, María Elena, como ustedes ya han insinuado, la misión principal del presidente Bush era calmar y consolar a la nación. Ese era su rol y al mismo tiempo demostrar una posición de fuerza. Él enfatizó que las fuerzas... ...de pesado, palas mecánicas, plantas de energía, algunas plantas de energía, también diésel para poder utilizar sopletes, sierras para remover y cortar hierro. Y más adelante, si ya ahora usted se nos hace favor de irnos para acá, ese par de centros, esos satélites que ustedes ven ahí, es lo que está usando la policía para comunicarse entre sí. Porque, como saben, también el World Trade Center, las Torres Gemelas, tenían básicamente la comunicación de todo Nueva York a través de las antenas que tenían en la cima de ambas torres. Y de esa manera se está tratando de comunicar a las autoridades en toda esta zona de acá abajo. Es más o menos un poco el panorama que hay aquí a esta hora de la mañana, aquí en el Bajo Manhattan. Volvemos ahora con ustedes al estudio. Antonio, obviamente estábamos hablando, antes de pasar a tu informe, sobre las donaciones de sangre. Y sucede que muchas personas, pues, afortunadamente han respondido a este llamado de urgencia en la Gran Manzana. Pero lo están haciendo mayormente en los hospitales más cercanos a donde ocurrió la tragedia. Y esto está provocando muchísimos problemas. En cuanto a las medidas de emergencia, por ejemplo, de los hospitales de la zona, ¿qué movimiento se ve en este momento? Nosotros estuvimos todavía un rato anoche en el San Vincent, que es uno de los hospitales que recibió la descarga inmediata de los heridos. Allá a mediodía había más de 180 personas. Y la verdad es que hemos visto que el ejército de médicos que ha estado recibiendo a los pacientes han actuado con bastante prontitud. En cuanto al suministro de sangre, sabemos que hay urgencia, pero no sabemos con qué prontitud están resolviendo el problema de las personas que van llegando. Nos encontramos tres voluntarios anoche, que los llevamos hasta la calle 34, no había transporte. Y ellos habían estado organizando un centro de donación de sangre más abajo de donde estamos ahora nosotros. Y tuvieron que irse, tuvieron que irse porque no había manera de, con el equipo que tenían, darle respuesta a la demanda de las personas que iban llegando. Precisamente, Antonio, pues sucede que en el hospital se... Conocimiento de la operación del avión...